Hola amigos, hoy quería hablarles de los antepasados de los pterosaurios, pero antes que nada compartirles este video del Museo Argentino de Ciencias Naturales sobre un nuevo hallazgo que ocurrió en Brasil. Tenemos nuevamente la suerte de hacer tapa en la revista Nature, que es la revista científica más importante del mundo, un hallazgo excepcional. Un esqueleto de un animal totalmente nuevo, al cual llamamos el metoraptor, que pertenece a un grupo de reptiles enigmáticos, que es el grupo de los laguerpétidos. En el 2020, nosotros participamos de una investigación en la que dice que los laguerpétidos son los parentes más cercanos a los pterosaurios, esos reptiles voladores que dominaron la Tierra durante la era de los dinosaurios. En este caso, tenemos por primera vez un esqueleto bastante completo de este grupo, y además nos mostró que son más raros de estos pterosaurios. En este caso, el metoraptor tiene un pico sin dientes, curvado hacia abajo, como el de un águila o el de un loro. Tiene manos excesivamente grandes y con grandes garras, y además camina solamente sobre los garros de ellos. Una combinación de rasgos inesperada. La revista científica se interesó en nuestros hallazgos, no solo porque el animal es excesivamente raro, sino porque llevamos adelante análisis de detalle con respecto a las migraciones que tuvieron estos reptiles hace 200 años, como se distribuyeron en el mundo, y también como estos ancestros de los dinosaurios y los pterosaurios eran muy dispares en la forma del clavo. Porque una vez sabemos que los ancestros de los dinosaurios y los pterosaurios eran mucho más diversos que los pterosaurios. La evolución temprana de los ornitodiros, el clado que incluye a los pterosaurios y dinosaurios, es poco conocida. Hace pocos años que sabemos que los pterosaurios están más estrechamente relacionados con los lagarpétidos, un antiguo grupo de pequeños reptiles que vivieron entre 237 y 210 millones de años que con cualquier otro grupo conocido en el reino animal. Descubrimientos en América del Sur, Madagascar y Escocia están llenando vacíos críticos en el registro fósil entre los pterosaurios y otros reptiles. Los cerebros y oídos internos de los pterosaurios y los lagarpétidos son muy parecidos, lo que sugiere que algunas de las especializaciones del sistema sensorial de los pterosaurios evolucionaron antes que su capacidad de volar. El origen y las primeras etapas de la evolución de los pterosaurios, los reptiles voladores que dominaron los cielos durante 160 millones de años, coincidiendo con la era de los dinosaurios, fue un tema de gran interés científico desde el descubrimiento de los primeros fósiles de este grupo durante la segunda mitad del siglo XVIII. Cuando los pterosaurios aparecen en el registro fósil, ya están completamente adaptados para el vuelo y son anatómicamente muy diferentes de cualquier otro grupo conocido de reptiles. Más recientemente, se había considerado que los pterosaurios estaban estrechamente relacionados con los dinosaurios, dentro del grupo más amplio de los arcosaurios, que también incluye cocodrilos y aves actuales y todos sus parientes extintos. Pero esta afirmación no fue aceptada por todos. Además, el origen y la evolución de su vuelo autopropulsado siguen siendo un misterio. De esta forma, el origen de los pterosaurios y la identificación de sus parientes más cercanos se mantuvo como uno de los mayores enigmas en la paleontología durante los últimos 200 años. En un artículo de 2020 publicado en Nature, un equipo internacional aportó pruebas concluyentes de que los parientes más cercanos a los pterosaurios eran los laguerpétidos. Ellos se conocían principalmente por restos fósiles de la cadera y las extremidades posteriores, pero hallazgos de cráneos y de restos de las patas anteriores confirmaron su parecido. Por ejemplo, se sugiere que los laguerpétidos tenían un muy buen sentido del equilibrio, lo que indica que probablemente eran animales muy ágiles. Si bien los laguerpétidos establecen la condición ancestral para los orígenes de los pterosaurios, todavía les faltan algunas características claves, incluida la más destacada de ellas, las alas. Se han propuesto dos modelos para la evolución temprana de los pterosaurios. Uno que se originaron a principios del Triásico o incluso en el Pérmico hace más de 250 millones de años y tuvieron una muy larga historia evolutiva que no dejó ningún rastro en el registro fósil. A esto se lo llama el modelo iceberg. O bien se originaron en una fecha próxima a su aparición en el registro fósil y se expandieron y diferenciaron muy rápidamente. Esto es llamado el modelo Big Bang. Algunos hallazgos estarían volcando las posibilidades hacia este último modelo. Los laguerpétidos aparecieron en el registro fósil hace 237 millones de años, cuando los continentes se unieron en una sola masa de tierra, llamada Pangea. Durante el Triásico, la Tierra era mucho más cálida, con altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. De cuatro a ocho veces los niveles actuales y no había casquetes polares. La mayoría de las especies de laguerpétidos conocidos son relativamente pequeñas, de 10 centímetros a un metro de largo, con un peso aproximado entre medio kilo y cinco kilogramos. Algunos laguerpétidos tenían dientes en forma de lápiz y con tres cúspides, probablemente para capturar insectos. La anatomía de las garras anteriores indica que los laguerpétidos usaban sus patas delanteras no solamente para caminar en el suelo, sino también para trepar, arañar y cazar, un comportamiento que contrasta con otros animales que son cuadrúpedos obligados. Este nuevo fósil, que se presenta ahora, llamado Venetoraptor, tiene un conjunto de características inesperadas. Un pico similar al de un ave rapaz, con manos agrandadas con garras afiladas. Sus características permiten inferir que tenía alrededor de un metro de largo y pesaba entre 4 y 8 kilogramos. El pico de rapaz de Venetoraptor precede al de los dinosaurios en unos 80 millones de años. En las aves vivientes, los picos curvados se asocian con funciones tan dispares como desgarrar la carne de algún animal hasta despedazar frutos duros. Por lo tanto, el pico curvado y las manos prensiles con garras en forma de guadaña podrían haber sido empleadas para lidiar con posibles presas o para trepar los árboles. El fósil fue descubierto en 2022 por Rodrigo Temp Müller, investigador de la Universidad Federal de Santa María en Brasil, autor principal del trabajo científico. Su nombre se refiere a Vale Véneto, una localidad cercana al sitio del hallazgo y raptor que significa saqueador en latín y alude a su pico raptorial y manos prensiles. Los primeros pterosaurios verdaderos aparecen en el Triásico Superior. El más antiguo es Eudimorfodon. Es de pequeño tamaño, cola con extremo en forma de rombo y dientes puntiagudos en ambas mandíbulas. Los pterosaurios hasta principios del Jurásico eran de pequeño tamaño, cola larga y tenían dientes. Su mayor abundancia y mejor preservación se da en los depósitos del Jurásico Superior en Solhofen, en Baviera, un yacimiento que constituye uno de los mejores del mundo, con sus más de 600 especies de diferentes animales preservados en una caliza tan fina que antiguamente era usada en la impresión de litografías. En el Cretácico, la tendencia fue el aumento de tamaño, la pérdida de los dientes y el ahuecamiento de los huesos de las partes no sometidas a los principales esfuerzos. Esto condujo que al final del Cretácico hubiera dos familias diferentes. Los teranodóntidos, que vivieron en América del Norte y llegaban a los 8 metros de envergadura. Su cuerpo era realmente minúsculo, las alas y la cabeza constituían gran parte del total. No tenían cola y las patas eran muy débiles, por lo que probablemente no podían caminar. Los asdárquidos vivieron en todo el mundo y llegaron a ser los animales voladores más grandes de todos los tiempos. Hatségopterix de Rumania, por ejemplo, llegó a los 12 metros y tenía el mayor cráneo que cualquier animal no marino, unos 3 metros de largo. Quetzalcoatlus de América del Norte también puede haber medido 12 metros y pesar unos 200 kilogramos. Fue el último género de heterosaurio registrado, ya que vio su extinción junto a los dinosaurios no avianos y muchos tipos de aves primitivas debido al gran meteorito que impactó la Tierra en la península de Yucatán. Bueno amigos, si les gustó el tema de hoy, los espero de nuevo otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.